Seguimos con más de nuestra pasión en este nuevo bloque con todo el deporte local. Momento de hablar de fútbol. En este caso no va a ser ni de Luján ni de Flandria, sino del Club Náutico El Timón, que metió cambio de liga. Para eso y otros temas estaremos dialogando con el entrenador del equipo de primera, Julio Compañoni, a quien le agradecemos que se haya acercado a la radio. Bueno, Julio, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, chicos. Muchas gracias por la invitación. Agradecido y contento de estar acá. Bueno, arrancamos por este tema, del cambio de liga. Juegan en la Liga Lujanense, este año van a disputar la Liga de Mercedes. ¿Cómo surgió la idea y por qué fue esta decisión? Sí, después de dos años jugando en la Liga de Luján, promediando ya el último semestre del año pasado, veíamos que la cantidad de partidos no eran suficientes, teníamos muchos chicos y la mayoría, a ver, si no participaban de un partido, pasaban dos o tres fines de semana hasta que tengamos minutos en el otro por la cantidad de equipos que hay, la limitación con la cancha. La verdad, era muy difícil arrancar una semana y convencer a los chicos de dar todo. Y nos enteramos de la posibilidad de mudarnos a la Liga de Mercedes, que cuenta con reserva y primera, y nos aseguramos cerca de 60 partidos por año, que son bastantes. ¿Cuándo en la Liga Lujanense? ¿Cuánto más o menos? Y jugamos un año 14 y el otro 15. Claro. Casi el cuadro. Exactamente, y la verdad que lo que queremos es que nuestros chicos vengan, entrenen, practiquen y que se enchufen en todo esto. Porque también te sirve motivación para que vayan a entrenar tres o cuatro veces por semana, la cantidad que fuere. Y bueno, además que vienen creciendo a nivel agigantado los de ustedes. ¿Hace cuánto que arrancó el proyecto fútbol en el timón? Yo presenté el proyecto hace cuatro años precisamente. El primer año fue formativo, convocaba a la gente, al ciudadano, siempre de nuestra ciudad, vos lo sabés, Luca, te lo conté al principio. Son todos chicos de nuestra ciudad, de nuestra zona. Eso es requisito. Eso es requisito, nos dan escrito chicos que jugaban en otros equipos y cuando nos dicen que no son de nuestra ciudad, no hay alternativa a esa. No se negocia. No se negocia, exactamente, es un principio que lo sostenemos para que nuestro fútbol crezca y darle ruedo. Es lo que buscamos, que nuestros jugadores tengan la oportunidad de jugar todos los fines de semana. Y bueno, además del equipo de primera tienen reserva, infantiles, juveniles. Tenemos la reserva infantil, juvenil, femenino, y próximamente estamos largando para los socios del Club Timón, siempre buscando para los socios. La posibilidad de que el que quiera ir a entrenar durante la semana se va a formar un grupo mayor de 20, hasta sin límite, que va a haber un probador físico que va a hacer ejercicios con pelota, va a hacer ejercicios de fútbol, para que ellos cuando se junten en la semana con los amigos a jugar tengan un aire y un plus. Siempre para motivar la actividad. Como una especie de entrenamiento con pelota. Con pelota, exactamente. Un entrenamiento que en vez de ir a un gimnasio o correr solo, te venís al timón que entrenás fútbol. Bueno. Está bueno. Capaz que no matamos. Una buena iniciativa. Y está buena, sí. ¿Hay descuento para periodistas? Sí, por supuesto. Están invitados, gente. Sí, sí, sí. Bueno. Tenían que arrancar la competencia, me contabas el fin de semana pasado, y se pospuso. Exactamente, sí. La liga comenzó. Otra de las cosas que nos agradó mucho es, en diciembre ellos habían pautado que el 12 de marzo arrancaba el torneo y arrancó. Lo que ocurre es que el equipo rival nuestro, que es de Suipacha, tuvo inconveniente con la cancha y se tuvo que postergar. Pero lamentablemente no se consiguió policía para reemplazar el partido en Mercedes. Y bueno, se postergó nuestro partido, pero la liga ya comenzó. Y ahora el sábado a las 13 jugamos contra el Club Comunicaciones en la cancha de la liga con la Reserva. Y a las 15 empieza la primera contra Comunicaciones. Fecha 2. En la cancha de la liga de Mercedes. De Mercedes. De Mercedes, exactamente. Nosotros no podemos hacer el local en el timón porque no está alambrado. Es un proyecto que lo queremos hacer. Le falta ese... Y alambrado y vestuario. No, hay límites. El trabajo y hacerlo. Vestuario tienen, tienen que cambiar un poco. Entrar en calor de vestuario del timón a la cancha. Queda un tramo. Pero no, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Luca. No te quepa duda que nuestro proyecto es integral y que el fútbol del timón juegue por muchos años. No es que nos anotamos en una liga o en otra pensando el acceso al Federal C. Nosotros buscamos jugar, que los chicos se motiven, que el juvenil que esté con ganas de entrenar. Y la verdad, voy a jugar en el timón. Tengo la posibilidad de estudiar en la universidad porque los horarios me dan. Y entreno como si fuese un profesional. El equipo, el club, el predio es hermoso. Es genial. Y bueno, le damos un proyecto de vida paralelo. La verdad que para mí está bueno. Es como un aspecto, es una herramienta social, te diría. Exactamente. A ver, ya ayer lunes sabíamos cuándo, perdón, ayer martes sabíamos cuándo jugábamos el fin de semana. Y el chico me dijeron, Julio, tengo que rendir finales, no voy a estar. Pero se lo entiende. Yo me decía, está perfecto, no voy a rendir. Y formaremos el equipo con las personas que puedan ir. Pero es lo que avalamos. Jamás admitiría un jugador que me diga, no, tengo que rendir, pero me voy a jugar. Le digo, no, estás equivocado. Prioridad del estudio o el trabajo en caso de los... Exactamente. Porque tiene todas las edades. Exactamente. El equipo, tanto de primera como de reserva, da de 17 hasta 42. Perdón, Petaca, que es... ¿Sigue Petaca o mete otro año más? Sigue Petaca, sigue Petaca. Es un grande... Hizo un gol el año pasado, ¿no? Es un gol. ¿De penal? Sí, de penal. En el debut, es increíble lo que aporta el grupo, la calidad humana. Es impresionante, más allá de lo futbolístico, que lo hemos visto jugar todo. ¿Tienen dos ex campeones con Flandria? Exactamente. Lelo Basso y Petaca. Petaca está jugando, ¿y Lelo? ¿Qué pasa? Y Lelo lo fichamos. No, no, lo fichamos. Está de profe y lo fichamos. ¿Metieron Batacaso? Exactamente. Llegó, nos reíamos, decíamos que llegó la inscripción telegráfica. El comfort transfer. Exactamente. A último momento lo inscribimos. Así que estamos contentos que en algún momento se pueda volver a la cancha a ver a Lelo y a Petaca. Bueno, sí, la dupla campeona de Defender en el 98. Exactamente, sí, 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 que tantas bellezas futbolísticas dieron. Esperemos que le quede algún cartuchito más. Yo creo que sí. Bueno, yo no lo vi a los dos, no lo vi a Lelo tampoco, y me contaban los que sabían para dar una idea que más o menos se asemeja mucho a cómo jugaba Franco Costa. Un delantero explosivo, que fue goleador del ascenso, si me lo tengo entendido. Y bueno, ¿quién te dice cómo está en los físicos, en los futbolísticos? No, en los futbolísticos está increíble, tiene una pegada, una zurda impresionante. Y en los físicos él siempre se mantuvo. La verdad que en dos o tres meses va a estar para darle minutos. Algunos minutos, tampoco. Tampoco, bueno, una buena noticia para Lelo y para toda la banda. Exactamente. ¿Cómo es la liga de Mercedes? ¿Cuántos equipos participan? ¿Cómo se diagrama? ¿Cómo es el tema? Me gustó mucho, son 15 equipos, todos clubes. Las zonas aderañas son Suipacha y Areco. Después son todos clubes restantes de Mercedes. Y se hacen dos rondas. La primera, que va desde ahora de marzo hasta junio, en donde el primero clasifica, digamos, lo que sería una semifinal, y del tercero al séptimo se juega cuartos de final. Esos pasan semifinal, final, que te da la clasificación al argentino C del 2017. Y al campeón debe ser reducido, lo clasifica a la finalísima con el mismo sistema que se da en el segundo semestre. ¿Para otro ascenso? Exactamente, tal cual. Y el campeón, lo que sería el campeón del torneo. Claro, claro. Hay un solo campeón anual. Muy interesante la manera en la cual se juega. ¿No hay gremios ni eso? No, no hay ningún gremio. Eso es raro, una liga federal hoy en día es bastante atípico. La verdad que sí. Son todos clubes. He participado en un par de reuniones. Y sí, son personas que tienen mucho apego a sus clubes. Y llevan una liga adelante para que los chicos jueguen. Porque en su momento cuando salió la noticia, por ejemplo, del civismo, bueno, hubo comentarios y siempre sabemos que trae cola en cuanto a los comentarios que puede publicar la gente. Y que por ahí sí, no le caían ustedes, sino le caía la organización de la liga lujanense. ¿Por qué equipos de la ciudad erigen otras ligas y demás sin generar polémica? Viendo ahora desde afuera, ¿qué aspectos positivos tenía la liga lujanense? Y en cuál no quedaron conformes ustedes. Sí, a ver, cosas para corregir hay y siempre hay en nuestro proyecto principalmente. Y en donde visitamos y participamos encontramos cosas que pueden corregir. Hay, a ver, yo tengo que ser honesto. Yo tanto a Donadío como Cava no los conocía antes del proyecto. Yo fui, me presenté y el Timón jugó dos años seguidos. Digamos que no me cerraron las puertas en ningún momento. Ellos facilitaron para que un club de la zona juegue. También hay que, yo lo tengo que decir, o sea que depende también de cada uno incentivarse, motivarse y trabajar para que un club juegue en la liga. Después están los temas que sí, vamos, organizativo, en ambos años hubo equipos que se han bajado, que no eran de la zona, se han bajado. Entonces al equipo que nos cuesta ir domingo a pagar lo que es el partido, te tira mucho abajo. Entonces eso nos afectaba, nos afectaba de verdad. Yo volver un año entero a jugar 15, 14 años, 15, 14 partidos, no me veía, no me veía, iba a abandonar porque no me motivaba y veía que era imposible levantar a los chicos. Entonces busqué esta alternativa. A ver, mi ciudad, mi club está acá, pero yo tengo que pensar que... En lo deportivo. En lo deportivo, toda la semana tengo que ir a entrenar. Nosotros entrenamos tres veces por semana, hicimos un campamento como final de pretemporada y si no hay competencia, es imposible sostener burbujas. Julio, ¿vos cuántas años tenés? 35. ¿Cuándo arranca tu pasión por el fútbol? Imagino que de chico, pero de técnico. De técnico yo empecé, a ver, sin título oficial, en 2010, como todo muchacho, jugaba con sus amigos en cancha de once, torneos, porque, a ver, mi actividad profesional no me permitía, además mis calidades técnicas tampoco, está en algún club. Entonces, todos los fines de semana jugábamos de torneos privados. Llegó un momento, un clic en mi vida que el equipo nuestro venía de ganar, 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 y empezamos a perder, 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 porque el físico ya no compensaba los embrollos tácticos que teníamos. Y me pasó viendo el Bilbao contra Barcelona, que es un marco porque es importantísimo para mí, como el equipo de Bielsa en ese torneo, y después contra el Manchester United, con muchísimo menos recursos le hizo partido a figuras impresionantes. Y entonces me convenció de que, además de la calidad técnica, individual y físico, si el equipo tira para un mismo lado, puede llegar a puerto. Así que le dije a mis compañeros, miren, voy a dejar de jugar, pero voy a dar mis ideas tácticas a poner en ese momento. Los resultados futbolísticos fueron mucho más allá de lo esperado, así que no dudé y al año me estaba no tanto para director técnico. Para el curso. Exactamente, sí, que ya soy oficial de Alfa, así que estoy en regla. Bueno, eso de Bielsa me tiraste el centro genial a la cabeza para que la empuje abajo del arco. Siempre tengo mis dudas con esa anécdota. Tenés el micrófono para contar, te llevo una carta de Bielsa, te llevo un fax, una foto, ¿cómo fue la historia? Contala, por favor, porque es muy buena. La historia es así, de verdad mi decisión para entender que el fútbol iba un poco más allá de lo que es la técnica y la persona, el equipo fue viendo los equipos de Bielsa. Después de todo este tiempito que estudié, me recibí, llevé adelante Proyecto Timón y viendo cómo también el timón mismo dentro de la ciudad la teníamos que remar, yo tenía que a alguien descargarme y contarle por qué estaba haciendo toda esta locura, que recién ahora se ve en el porqué, y no lo dudé, Bielsa estaba sin trabajo, había dejado el Bilbao ya, y viendo un documental vi dónde vivía un amigo de él. Así que escribí una carta de cinco hojas recuerdo, y dije, sábado tanto, se la llevo, cerca de fin de año. Y arranqué, sábado a la mañana, agarré mi autito, motor 1000, hasta Rosario, fue un parto, el viaje, aparte un calor, no llegaba más, el motor, por la ruta, por la 9, increíble. Bueno, llegué y aparte después encontrar la casa y explicarle al hombre... Claro, ¿qué hace este loco acá? Claro, ¿qué hace este loco acá para explicarle que la carta era para un amigo de él? Pero no, la verdad que me atendió el hijo del amigo, le expliqué con total honestidad por qué estaba ahí, que no buscaban, más allá de que le llegue una carta para explicarle a Bielsa, que su forma de ser, su forma de expresar, sus ideas, habían convencido a alguien de tratar de cambiar un poquito el curso del fútbol a matar en una ciudad. Y eso fue en diciembre. Se la dejé ahí. Al hijo del amigo de Bielsa. Al hijo del amigo de Bielsa, exactamente. Imposible. En Rosario. En Rosario. Imposible tener más allá una idea de lo que pudo pasar. A la semana, obviamente, estaba diciendo, que llegó, no llegó, no llegó, no llegó. La tiró, la dejó ahí. Exactamente. Pasaron 20 días y ya me olvidé. Y una de las cosas que tenemos en el timón es que, no tenemos toda, por ahora, la cancha iluminada. Entonces, cuando hay un feriado, a los chicos les va a hacer doble turno. Entonces, el primero de mayo, estábamos haciendo doble turno. Habíamos hecho la mañana y eran las 3 de la tarde. No me olvido más, era la entrada de la tarde. Y estaban haciendo la entrada en calor. Ya me miraban los pibes. No daban más. En la ciudad de julio. Claro, basta. Y empiezo a sonar el teléfono y estaba al lado. Yo rara vez tengo el teléfono cuando entreno. Pero me fijé para cortar. Y la característica era rara. Era 0-3-29. No me acuerdo. 0-3-49, algo así. Y le pregunto al presidente, a Javier Martínez, que le mando un saludo, y Seba Sala. ¿De dónde es este número? De Santa Fe, de Rosario, me dice. Y atendí. Y con todas sus características, se escucha una voz que me dice, disculpe, ¿habla Julio Compañoni? Sí. Mire, soy Marcelo Bielsa. Empezó. No, no, no. Ahí la mano temblaba. No, me temblaban las manos. Sí, empecé a lagrimear. Es más, de los nervios le dije, no, loco, no me podés estar llamando. Y al día de hoy que me arrepiento por la falta de respeto que tuve. No, es genial. No, es increíble. Ese mismo día, Luca, te cuento, él cerró el contrato a las dos horas. Cuando volvemos de entrenamiento, veo que cierra el contrato con el Olympia de Marsella. Con Marsella. Impresionante. ¿Qué está haciendo? Llamando a un pibe que le escribió una carta. Firmó para trabajar y cobrar euros por mayor y llamó un loco de Jauregui. Exactamente. No, no, es increíble. Y después tiempo salió la noticia de que un muchacho también de, creo que de Mendoza, hizo algo parecido y se lo llevó. Así que... Ah, se lo llevó a... Se lo llevó, sí, creo que estuvo 40 días trabajando. Y bueno, nada, ¿no? Perdiste entonces, en la comparación perdiste. No, no, pero igual la intención era agradecimiento, porque la verdad desde hace 5 o 6 años mi vida cambió mucho. Lo que yo siento cada vez que estoy con el timón, con los chicos, con los que venimos creciendo, con los que les cuento el fútbol femenino, masculino, es una alegría inmensa. O sea, yo a veces lo defino de mal forma como una gloria interna, pero se acerca bastante. Si no hay gloria, se acerca bastante. Porque el timón es un club maravilloso, genial, hermoso, como debe haber pocos en el país, pero que en el fútbol siempre estaba la cancha para que le jueguen los socios, algún torneo interno cada tanto, y no mucho más. Y no mucho más, exactamente. A veces creo que lo usó Flandria para entrenar, por cuestiones ajenas, pero moría ahí. Exactamente. La verdad que es increíble, era solamente plantar una semillita y ponerle mucho trabajo. No estoy metida, hay mucho trabajo encima, son muchas horas. Entrenamos dos horas, la primera y la reserva. Yo voy una hora antes, me voy una hora después, y no llego improvisado. Tengo todo un desarrollo de entrenamiento. Como es Somo Amateur, hay chicos que hay días que no van, entonces tengo que planificar el entrenamiento para los que van, para los que no van. Porque tenés que hacer fútbol y tenés pibes que rinden, o que están trabajando. Exactamente, tal cual. Y hay que arreglarse. Y bueno, pero... ¿Reducido y otra cosa? No, no, jamás, jamás. Ah, ¿no? No, 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 no. Siempre hay trabajo específico en proceso de cómo vamos a jugar el fin de semana, cómo es nuestra idea. Nosotros tenemos que aprovechar cada momento para que el jugador sepa las funciones y las decisiones que debe tomar en un partido. Imagina por tu admiración para Convielsa, equipo ofensivo. Sí, me encanta, me encanta. Yo, una de las premisas que le digo a los chicos, miren, cada uno de nosotros tiene su vida personal, sus obligaciones, sus trabajos, estudios. Si venimos a tirarla para arriba y ver qué pasa, vamos a quedarnos jugando en la play todo, que es más divertido. Así que vamos a intentar, vamos a tratar de hacer algo mejor, mejor no es la palabra. ¿Algo más vistoso? Algo más vistoso, algo que nos llene, que te sientas de orgullo más allá del resultado. Me van a machacar que en los dos torneos salimos en mitad de tabla, pero nosotros intentamos jugar, atacar. Es rara. Creo que no pasó nunca, ¿no? Terminó nunca un 0-0 un partido nuestro. Está bien. No en todos los partidos metimos goles, pero... Claro, Julio juega el timón contra un equipo de Mercedes, pierde 5-4. ¿Cómo se va, Julio Compañini? Depende de la circunstancia del juego. A ver, nos pasó el último partido contra Platense que empatamos 4-4. Estuvimos tres veces por dos goles abajo. Entonces, me decís, y empatá, y no estaba bueno un empate, pero un empate así te deja más tranquilo que si me hubiese tocado al revés. Exactamente. No, lo importante es la circunstancia y qué haces durante el partido. Si buscás el arco rival, buscás cuidar la pelota, ser ofensivo, y no hay otra forma que arriesgar atrás. Bueno, a ver, nosotros queremos atacar mucha gente, es física, hay jugadores, y hay un espacio que siempre es el mismo. Si nosotros llevamos mucha gente adelante, atrábamos a ver, poca gente. Queda descompensado un momento. Pero bueno. No lo llamo descompensado, llamo que se va a dar esa situación y tenemos que trabajar para eso. Y lo hacemos. Nuestros defensores centrales trabajan en mitad de cancha, el retroceso, tanto los laterales como los mediocampistas centrales. Es una circunstancia de juego a la que sabemos que va a pasar. ¿Cuatro en el fondo o tres? Cuatro, cuatro en el fondo. ¿Por qué? Porque atacás más. Los laterales pasan los dos. Exactamente. Sí, no, los laterales pasan los dos. Los dos. Exactamente. Desde el doble 5, uno bascula. Y entonces tenemos los centrales abiertos. Se está dando demasiado ventaja. Espero que Mercedes no... No, no creo. Bueno, no creo que... Estoy escuchando. Ojo, ojo. No, no, no. Hay mucha investigación en todo. Pero... Exactamente. Dejando a un mediocampista haciendo el triángulo con los dos centrales, estás cubierto en la zona central. Te pueden desbordar por las bandas, pero el equipo tiene que retroceder. Claro. A ver, el equipo juega y tiene que hacer algo también. Atacamos todo, bajamos todo. Exactamente. Los 11 defendemos, los 11 atacamos. Por eso la preparación física... Es importante, exactamente. Y por eso a Lelo lo tienen allá arriba. A ver, se lo putean, ¿no? Cuando meten en algún tránsito. Exactamente. Pero bueno. Es más, varios se pusieron contentos al saber que jugaba porque saben que en algún entrenamiento le pueden devolver... Ah, alguna... ...gentileza. Exactamente. Y bueno, pero sí. Bueno, Julio, gracias por acercarte a la radio. A ustedes. Una charla genial, muy rica. Bueno, la técnica de Bielsa que la rompió toda. Así que gracias. Y bueno, que sigan así porque realmente están creciendo una enormidad con el fútbol en el timón y bueno, nos pone contentos que crezca esa disciplina en un club tan lindo y bueno, toda tu suerte para este año. Muchísimas gracias. La verdad, agradecido. Luca, vos estuviste en los primeros momentos cuando ni siquiera creo que habíamos arrancado a participar y eso se valora porque diste publicidad, conocimiento de nuestro proyecto y no voy a faltar las veces que me necesites. Cuando debute Lelo me lo tienen que traer. Dale, dale, prometido. Nos sacamos de trabajo, pero hay que traerlo. Listo, listo. Palabra, Lelo viene conmigo cuando debute. Julio, gracias y un abrazo grande. No, a vos. Julio Compañoni, entrenador y referente del fútbol en el Club Antico del Timón. Temista musical y ya último bloque de nuestra...